CARNAVAL CARNAVAL Gran bingo y yunza de carnaval Refletita de regalos Este domingo 5 de febrero En el caserío punto 1 Mochuvi Que organiza la familia Valdera Tejada La yunza será entregada por sus padrinos Ramón Valdera Chozo y esposa Eddie Vance valiente y hermano Y desde las 7 de la noche Para hacerte bailar y gozar Llega desde el corazoncito de Salitral Sonido turbo la doble E Yo pregunto donde esta la gente mas elere Quiero me levanta de esa mano Si el potente sonido turbo la doble E Con su animador profesional Anderson Benitez Y en la consola imponiendo su estilo único Con sus mejores intros ritmos y primicias DJ Luisito Estos son los premios que se estarán sorteando Un reloj de pared Premio sorpresa Media caja de cerveza Un premio sorpresa Valor del bingo Cinco soles Este domingo 5 de febrero Ven a bailar con sonido turbo la doble E En la mejor yunza de carnaval Y bingo bailable Que organiza la familia Valdera Tejada En el caserío punto 1 Habrán regalos premios y sorpresa Para todo el público Te esperamos no te lo pierdas Ausficia Pastelería y repostería Alexia A A A A A